Este domingo 20 de septiembre se realizó el tan esperado COSFES 2015 en Pérez Celedón. El Centro Comercial Plaza Monte General fue escenario para diferentes actividades y para gran cantidad de asistentes disfrazados de sus personajes favoritos. Esta actividad colabora con el Centro de Cuidado Paliativo Pediátrico de Pérez Celedón. Otra actividad más, bendiciones para nuestro albergue, otra actividad más para apoyar este y nuestro albergue y nuestra causa. En realidad estamos muy felices de estar acá nuevamente y sabiendo que hay gente que en realidad se compromete con nosotros y que quiere ayudarnos y que quiere estar ahí de la mano dándonos ese aporte siempre. Desde muñecos de colección hasta camisetas, almohadones, llaveros y caricaturas sin olvidar los videojuegos para los más aficionados a esta tendencia. Se realizaron concursos de dibujo anime, de disfraces y torneo Pokémon. Anime es la traducción japonesa de la palabra animación. Su uso por parte del público extranjero es para referirse a la animación concretamente japonesa. Ha terminado por convertirla popularmente en un término que identifica la animación de procedencia japonesa. El origen de la palabra es discutido. Se cree que el término anime proviene de la abreviación de la transcripción japonesa de la palabra inglesa animation. Es potencialmente dirigido a todos los públicos, desde niños, adolescentes, adultos, hasta especializaciones de clasificación, esencialmente tomada de la existencia para el manga, con clases bases diseñadas para especificaciones sociodemográficas. Y desde luego llegaron personas de todas las edades, incluso familias enteras disfrazadas. En nuestra realidad, ahorita es nuestra primera vez, pero en sí es demasiado divertido, es demasiado excelente. ¿Por qué motivo? Por motivos de que usted expresa algo que muchas personas no lo hacen. Sales con muchas personas nuevas, llegas y estás en un ambiente diferente. Y eso es lo que cuesta encontrar ahora. Sí, la verdad que todo. Me encanta desarrollar la creatividad con los disfraces, viendo personas, conociendo personas que les gusta igual. Lo mismo, digamos, en lo que son disfraces y los videojuegos. Bueno, uno se identifica a veces con el personaje que hace. Es un pasatiempo bastante entretenido, divertido. Le regresa a uno en los tiempos en que era niño y decía, yo quiero ser fulano y quiero ser sotano. Entonces, es una manera divertida de compartir con los demás las cosas que a uno le gustan. Bueno, años consecutivos, desde que ella está chiquitica, hemos venido a participar. Ella fue la ganadora el año pasado, el primer lugar infantil. Este año es su primer año, ¿verdad? Y se está disfrazado de Nick Carlin, de X-Men. ¿Y qué es lo que más les gusta de este tipo de actividades? ¿Qué disfrutan más? Bueno, en realidad a todos nos encanta porque es un género que nos fascina desde chiquitillos a todos. Toda la familia somos locos por eso. Pero en realidad ayudar. Ellos vienen con la mentalidad de que van a ayudar a niños que tienen problemas y que les van a dar un granito de arena para salir adelante. Por lo tanto, el anime puede hacer frente a los sujetos temas y géneros tan diversos como el amor, aventura, ciencia ficción, cuentos infantiles, literatura, deportes, horror, fantasía, comedia y muchos otros. Aquí se reúnen las personas que denominan freak. En Estados Unidos, el término freak se emplea como estereotipo para referirse a las personas que se distinguían por tener alguna malformación o anomalía física y que eran exhibidas en los circos entre 1840 y la década de 1970. Ahora se refiere a personas diferentes por su manera de vestir o actuar tan particular como pelos de colores o vestuarios negros con cadenas.